El cine de la vida En 1969, Alistair Cooke, el comentarista y periodista británico-estadounidense, escribiría sobre ella en el New York Times que él, Iris Barry, la recordaba como una niña descarada de Birmingham que desconcertaba a su familia al pasar todo su tiempo libre en el cine y hacer luego de su vicio una profesión al convertirse en la primera crítica de cine de Inglaterra. Justo cuando el cine pasaba de ser puro entretenimiento a concebirse como un arte. Una actividad como ver imágenes proyectadas en una pantalla empezaba entonces a ser objeto de estudio. Asimismo, en su obituario, Ivor Montagu planteaba una serie de preguntas que, según él, debía hacerse el mundo del cine tras la muerte de Iris Barry y que todavía hoy sigue existiendo la necesidad de plantear. ¿Cuál fue? ¿Y hasta dónde trasciende su contribución al desarrollo y al estudio del cine? En el contexto del modernismo angloamericano, la escritora imaginó por primera vez en la historia que se podía escribir sobre cine en un periódico serio, fundar una asociación cinematográfica o crear un archivo donde conservar el nuevo arte para verlo y estudiarlo en el futuro. Además de imaginarlo, ella pasó a la acción llegando a crear un género nuevo, escrito y una profesión, el de la crítica cinematográfica, a la vez que sentó las bases para la futura disciplina académica. En los años 20, la labor de los primeros críticos de cine, si se permite atribuirles ya semejante denominación, consistía en apenas informar o parafrasear lo que las distribuidoras de cine anunciaban en la publicidad. El fin no era otro que el de promocionar. Toda la producción estaba dirigida al consumo de las masas populares. No se barajaba la posible existencia de un público minoritario que supiera apreciar un cine masas artístico. A cualquier artista o intelectual que sintiera un gran entusiasmo por el cine se le consideraba un excéntrico. A Isbarrí defendió ese otro cine de calidad y consiguió explicarlo a través del lenguaje escrito, haciéndolo accesible a cualquier tipo de espectador y logrando llegar hasta el lector o la lectora más culta. De esta manera abrió un camino que hoy es respetado y transitado por todos y todas, desde el espectador de a pie hasta el investigador más erudito desde su despacho de cualquier prestigiosa universidad internacional. Fue ella quien asoció conceptos como arte, estudio y ciencia al cine por primera vez. En 1923 la invitan a escribir críticas para la revista The Spectator y se convierte en la primera crítica de cine de Inglaterra, así como en la primera intelectual en tratar el cine como arte. Es así como inaugura, como decíamos, la crítica de cine como un nuevo género escrito y se hace pionera en la concepción del cine como arte. En los años 20, decíamos, entonces encabeza Barry toda una revolución de la cultura fílmica en Londres desde su condición de crítica y de confundadora en 1925 de la London Film Society, la primera institución en promocionar y apoyar el visionado de películas. El primer propósito del grupo fundador de la generación de la posguerra al que ella se refiere como The Brave New World al crear esta nueva institución era ver las películas que se estaban haciendo en países como Alemania o La US y que no llegaban a las salas comerciales de Londres. En un artículo del 5 de septiembre de 1925, Barry propone que parte de los beneficios del cine comercial se destinara a un tipo de cine no comercial, anticipando así un esquema económico para el futuro que ya funcionaba en Alemania pero que en Inglaterra apenas se estaba empezando a considerar. La necesidad de un nuevo tipo de público que apreciara este cine cuyo fin era más artístico que comercial debía concretarse en la creación de una sociedad cuyo desarrollo anuncia Barry en ese mismo artículo. La primera de estas sesiones, que tendría lugar un domingo 25 de octubre de 1925, 25 tendría lugar, se celebraría en el Tivoli, que aparece junto a la imagen. En su autobiografía, The Grand Guest Song, Montagu recuerda cómo la idea se forjó en Casa de Barrier, que en aquel momento estaba casada con el poeta Alan Porter. Ambos vivían en Guilford Street, en el entorno de Bloomsbury, y tenían una pequeña casa donde, además de celebrar fiestas, se forjaron aquellos primeros planes, dieron la luz a aquellas primeras ideas. No recibieron, sin embargo, el apoyo de la industria, más bien todo lo contrario. Los intentos de obstaculizar el proyecto fueron constantes desde el inicio, hasta la prensa se posicionó en contra de la entrada que había que pagar para acceder los domingos. Barry deja The Spectator por el Daily Mail en 1926, a cambio de más dinero y una mejor posición. Ese año publica Let's Go to the Pictures, editada en Estados Unidos como Let's Go to the Movies, donde realiza una defensa pionera del cine desde una doble perspectiva, la ambición intelectual y la importancia del placer del espectador. La obra recoge toda su teoría formulada a través de sus artículos periodísticos publicados en The Spectator. Además, constituye la base y la herramienta fundamental del primer programa de cine que desarrollará durante su etapa norteamericana en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, a partir de los años 30. Going to the Pictures is nothing to be ashamed of. Con declaraciones como esta, Barry defiende en dicho libro el arte cinematográfico y anima a disfrutar del cine no solo a los intelectuales, sino también a las clases medias que empiezan a frecuentarlas a la oscura. Tras un divorcio de Alan Porter, un despido del Daily Mail y sola, Aris Barry deja Inglaterra en 1930 y desembarca en Nueva York con la fantasía de tener su propia colección de películas. En 1932 la contratan para poner en marcha la biblioteca del MoMA y tres años más tarde funda el primer departamento de estudios de cine dentro del museo para posteriormente crear la primera filmoteca del mundo donde permanecerá desde 1935 hasta 1951. Algunos de los diferentes propósitos editoriales del proyecto serían los que figuran en la imagen. Entre ellos podemos ver la anotación, el comentario de películas producidas desde 1889, tanto americanas como extranjeras. También un programa que acompañaría cada exhibición y que sería de interés para los asistentes, así como aportaría conocimiento también en cuanto a la apreciación del nuevo medio. Iris Barry pasó de las revistas literarias o Little Reviews del modernismo británico a medios de difusión de mayor impacto y tirada a través de los cuales difundió sus análisis sobre la experiencia cinematográfica y su pionera defensa del cine como arte. Según las fechas aportadas por su biógrafo, Robert Seaton, Barry empezó escribiendo artículos sobre cine de manera ocasional para la revista literaria Dear Delphi y para la edición inglesa de la revista de moda Vogue. Y continuó haciéndolo regularmente para The Spectator, una publicación semanal dirigida al público más intelectual, así como para el Daily Mail, el periódico que batió todos los récords de publicaciones durante las primeras dos décadas del siglo XX y que por tanto convirtió las críticas de cine de Iris Barry en las más distribuidas del momento. Se podría afirmar que en la vida profesional de Iris Barry como crítica de cine existieron dos facetas, una alimenticia y subsistencial a través de la labor desempeñada en el Daily Mail y otra más intelectual, la que llevó a cabo en The Adelphi, como decíamos, Vogue y The Spectator, lo que explica su habilidad para cambiar de registro según la publicación y el público al que se dirigía. Como bien apunta Hankins, el estilo de Barry albergaba una estrategia en este sentido integradora, porque en algunas ocasiones utilizaba un registro más formal con referencias literarias, recursos estilísticos como la metáfora e incluso la ironía, que parecía destinado a conectar con aquel lector más culto y mejor informado, pero a la vez mantenía un tono directo al emplear un lenguaje con estructuras sencillas para cualquier otro tipo de espectador o espectadora, lector o lectora interesada en informarse o simplemente en curiosear sobre la actualidad cinematográfica a través de la prensa escrita. Centrándonos ahora en el Daily Mail, el primer diario británico dirigido al nuevo Lower Middle Class Market, entre otras cosas, conviene subrayar que desempeñó un papel pionero en la integración de las mujeres dentro del mercado periodístico. Dado el enfoque de género que subyace en esta presentación, conviene señalarlo, incluso profundizar un poquito. No obstante, es cierto que en aquella época el mundo de la mujer estaba definido en un sentido muy conservador. Sin embargo, el Mail también lo desafiaba de alguna manera, desafiaba aquellas convenciones de lo que se entendía en ese momento por noticia importante al darle prioridad a las mujeres. Desde un punto de vista práctico, el medio estaba asegurando por primera vez esa visibilidad e inclusión de la mujer dentro de la prensa nacional, que hasta ese momento había sido un mundo absolutamente dominado por hombres. Una vez consolidada esa posición femenina, se podría barajar también la posibilidad de incluir material que sirviera para cuestionar el papel de la mujer tan relegado al ámbito doméstico. Pero en cualquier caso, el hecho ya de incluir consejos sobre moda o cocina, por ejemplo, se ganó a la mayor parte de las lectoras por el interés pragmático de los mismos. En relación a lo que nos interesa más aquí, es decir, a la función que las mujeres periodistas desempeñaron a finales del siglo XIX y a lo largo del XX, estas no se limitaban siempre a asuntos meramente femeninos. Durante las guerras de los Boers, por ejemplo, Lady Sarah Wilson, hija del duque de Marlborough y esposa de un oficial destinado a Sudáfrica, se convirtió en la primera corresponsal de guerra de Inglaterra publicando artículos de interés nacional para el Daily. Así abrió el camino a otras mujeres reporteras como es el caso de Iris Barry y la labor que desempeñó como crítica y promotora de la producción cinematográfica inglesa. Según el archivo digital de este periódico, existía también la Daily Mail Atlantic Edition que se publicó entre 1923 y 1931 y que se vendía a bordo de un transatlántico cada uno de los cinco días que duraba el trayecto entre Estados Unidos e Inglaterra. Había un especial énfasis en asuntos americanos y siempre se incluían historias y material que pudieran resultarles útiles o interesantes a los pasajeros antes de desembarcar ya fuera en Nueva York o en Londres. Esta edición se anunció por primera vez en un artículo de la edición continental donde se describía cuál era su función principal que venía a ser la de estrechar lazos y mantener la cordialidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña a nivel internacional. Los grandes transatlánticos como el Berengaria, el Aquitania o el Mauretania normalmente transportaban alrededor de 3.000 pasajeros cada uno y la tirada impresa diaria de la edición atlántica era de 600 llegaba a agotarse. Dada esa demanda que superaba las expectativas la distribución se fue expandiendo y mientras que al principio se reducía a nueve barcos luego se sumaron seis más en Caronia, en Carmania, en Samaria o en Laconia vemos al consultar los fondos de la British Library de la biblioteca británica para esta investigación se ha comprobado que muchos de los artículos sobre cine que escribió Iris Barry para el Daily Mail fueron distribuidos precisamente a través de esta edición atlántica. En muchos casos el mismo artículo de Barry se publicó en diferentes números según la dirección en la que viajará el transatlántico ya fuera hacia el este o hacia el oeste. Es el caso, por ejemplo, de títulos como What we own to the cinema publicado por una parte en viernes 18 de junio de 1925 a bordo del Berengaria y por otro el miércoles 30 de junio a bordo del Caledonia. Ambos navegaban en dirección a la costa oeste. Otro ejemplo sería el caso del artículo Best British Filmmakers publicado el 12 de junio de 1927 a bordo del Berengaria que en esta ocasión se dirigía hacia el este y cinco días después el 17 de junio se leía a bordo del Cameronia en dirección este. Lo mismo sucedería a lo largo de 1928, 1929 y hasta 1930 con una extensa lista de artículos que publicó sobre cine Iris Barry en el Daily Mail Atlantic Edition. En definitiva, la escritora y pionera de la crítica cinematográfica en lengua inglesa Iris Barry, a pesar de haber sido relegada a los bordes del canon, fue una escritora transfronteriza, importante, aunque olvidada, tal y como este artículo trata de demostrar. La etapa en el Daily Mail resulta especialmente relevante debido a la influencia de carácter transnacional que sus columnas llegaron a ejercer, dado que éstas fueron leídas a un lado y al otro del Atlántico a través de la edición Atlántica. Y como se trataba de un periódico diario dirigido al mercado de masas en Inglaterra, esto la llevó a convertirse en la crítica de cine más leída y consiguió llegar hasta muchos lectores de nacionalidad europea que viajaban a Estados Unidos, así como hasta los estadounidenses que navegaban a bordo de los transatlánticos donde se publicaban y leían sus columnas.